Se acabaron los buenos tiempos para los comercios del centro de Puebla. De acuerdo con datos del ayuntamiento, existen 10.000 comercios establecidos. Muchos pasaron de generación en generación. La ferretería El Sol, tras 70 años, cerró sus puertas. Antes a lo mejor se vendían 1.000, 2.000 pesos. ¿Cuánto terminó vendiendo? 250 pesos. Lo que le obligó a cerrar. Lo que me obligó a cerrar porque ya la renta, yo ya no la podía pagar. ¿Ya no viene al centro histórico la gente? Pues ya no viene al centro porque los estacionamientos, hay demasiados estacionamientos, pero todos caros. Los hot dogs de la Siete Poniente también bajaron la cortina. Lo cerramos porque ya el centro histórico ya está muerto, ya no viene la gente y las pocas ventas están bajas. Y ahora con lo de que nos están otra vez invadiendo el ambulantaje, pues menos se puede trabajar. Los que aún sobreviven en este giro señalan que su agonía viene en camino. Hay manifestaciones, hay eventos no planeados, entonces la gente, los verdaderos poblados que quieren venir al centro, pues le huyen. Ya el centro ya no se volvió una zona de comercio, se está volviendo turístico. Desde 2007 para acá nuestras ventas han bajado cerca del 70%. Hace como dos años tenemos registros de que vendíamos al día 13 prendas. Ahorita hemos tenido días en los que no se vende nada. Para la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla, son muchos los factores los que inciden en esta crisis. Los negocios van teniendo como todo un ciclo de vida, es decir, nacen, se desarrollan. Algunos, desgraciadamente sabemos que cerca del 75% de los negocios a los dos años cierran otra vez, es decir, no pueden, digamos, su vida comercial pasar los dos años, que este es un tema sobre todo de capacitación y de conocimiento del negocio. Como se informa a los empresarios, que se han relajado los protocolos y que nuevamente tenemos hoy comercio informal donde no lo había. Al respecto, la gerencia del Centro Histórico del Ayuntamiento de Puebla señaló que ya implementó un proyecto para reactivar la economía. Se trabaja en tres ejes, repoblar el centro, reordenar los giros comerciales y promover los productos. Con esto se pretende evitar el cierre de los negocios. Cintia Coleote, Azteca Noticias.